Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos ustedes a compartir con nosotros este programa de noticias de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Ya estamos listos con una nueva edición de Ventana Educativa FMDA, temporada 2017. Ya estamos llegando a la culminación del año escolar 2017. De hecho, ya han terminado todos los niños de enseñanza básica, media, la pre-básica. Y, por supuesto, están los profesores en estos últimos días, en estas fiestas ya de Navidad y Año Nuevo, realizando las últimas actividades para cerrar el ciclo 2017, cerrar lo que ha sido este año 2017, el año escolar y también de todas las actividades educativas. Nosotros estamos también culminando con esta temporada y antes de ir con el término del año 2017, también como programa Ventana Educativa FMDA, vamos a ir a revisar las informaciones que nos ha ido dejando este último tiempo. Y vamos a comenzar con una noticia que nos llena de orgullo, porque estuvo con nosotros el dúo Los Vázquez. Ellos son Enzo e Ítalo, son dos famosos ya artistas y que el pop cebolla lo han llevado a todo Chile. Durante los últimos ocho años aproximadamente han desarrollado su carrera. ¿Por qué es tan importante para la Fundación del Magisterio de la Ucranía? Porque ellos son exalumnos de la Escuela de Pelchukín, una de las escuelas de nuestra institución. También realizaron toda su enseñanza básica desde kinder a octavo y por supuesto ahí nació el talento de los hermanos Vázquez, de Enzo e Ítalo, hoy los Vázquez. Ellos vinieron hasta la comuna de Padres Las Casas, estuvieron en el gimnasio municipal, hicieron un concierto para cerca de 1500 personas, un concierto privado para celebrar los 80 años de la Fundación del Magisterio de la Ucranía. Nuestra periodista Fernanda Castillo estuvo en el lugar, nosotros por supuesto también tuvimos la posibilidad de presentar a estos artistas y también a los teloneros que nos acompañaron en esta oportunidad. Y por supuesto les invitamos a ustedes a conocer todos los detalles en esta nota que preparó Fernanda Castillo para saber lo que ocurrió con la celebración de los 80 años en el concierto de Los Vázquez. Cerca de 500.000 personas se dieron cita para celebrar el 80º aniversario de la Fundación del Magisterio de la Ucranía con un concierto que contó con la presentación de la banda de rock del Liceo Santo Cura de Ars, la cantante Nancy San Martín y el grupo nacional Los Vázquez. El concierto, del que fueron parte profesores, asistentes de la educación e invitados especiales, contó con un amplio repertorio que recorrió la carrera musical de los hermanos Vázquez, quienes cursaron su enseñanza básica en la Escuela Pelchukín de la FMDA. Mucho orgullo, bueno, en esta celebración de los 80 años, estamos disfrutando del fruto de nuestra institución, los Vázquez, dos jóvenes que fueron alumnos nuestros en un colegio bien chiquitito en Pelchukín. Y estamos muy contentos, muy contentos de poder haber hecho lo posible, haberlos traído, que estén acá con nosotros compartiendo estos 80 años. Tenemos recuerdos maravillosos, tenemos mucho cariño por Pelchukín, mucho cariño por la escuelita, por los profes, las profes, así es que bonito y darnos cuenta de estar ahora aquí tocando, ¿cierto?, en un evento del Magisterio que tenía que ver mucho con nosotros también en aquellos años, así que es muy bonito y muy simbólico para nosotros. Nuestras primeras presentaciones las hicimos ahí en la escuelita misional número 16, así es que es hermoso para nosotros poder estar ahora aquí ya con una carrera profesional, musical, con mi hermano, ¿cierto?, y venir nuevamente a presentarnos como los Vázquez Bonitos. Precioso, con este gimnasio lleno, maravilloso de verdad, un honor poder cantarle a mis colegas en situ, en directo, claro porque ellas escuchan mi voz en la radio, en los videos, pero yo creo que muchos de ellos nunca me habían visto en situ, en directo, y también en honor de estar con mi banda, faltaba uno, pero igual fue maravilloso, con ellos tres, son cuatro los músicos, pero muy contenta, muy plena, de verdad, los felicito. El paso de los hermanos Cítalo y Enzo Vázquez por la escuela Pelchuquín, entre los años 1988 y 1996, ha marcado a la comunidad educativa del establecimiento, que ha seguido de cerca la carrera de sus ex estudiantes. Desde chiquititos les notaba un poco esta, podríamos decir, esta habilidad musical, ya que en la casa también practicaban música con sus padres, y lo que hicieron algunos profesores es potenciar estas habilidades que ellos tenían, justamente en los actos cívicos, en las misas, porque nuestra escuela es una escuela confesional, en el coro, en el folclor, y siempre con muy buena disposición. Bueno, son muy queridos, ellos siempre, siempre han demostrado ser humildes, sinceros. Guardamos hermosos recuerdos de toda nuestra infancia, que nosotros vivimos en Pelchuquín, estudiamos en una escuelita que se llama la Escuela Misional Número 16 de Pelchuquín, una escuela rural, en donde con mi hermano, ¿cierto?, nos empapamos de la música en aquellos años, participábamos de muchos talleres de folclor, de música, andábamos siempre metidos en todas esas actividades, y que gracias a esas actividades, ¿cierto?, nosotros podemos hoy en día poder hacer música, y hacer la música de los básquetes que conoce toda la gente. Llegar a esa zona es como volver al pasado y recordar cuando uno estaba recién en sus inicios, y hay un cariño tremendo por todos los profesores, tenemos todos los recuerdos de cuando estábamos aprendiendo, ya la clase de historia, el profesor de historia, imagínate tanto cariño, la profesora, yo incluso alcanzé a estar en Kinder, ahí con la tía Nancy, que se llama, entonces yo la veo ahora y ven los recuerdos hoy. Este concierto es una de las actividades que la Fundación del Magisterio de la Araucanía ha llevado a cabo para celebrar sus 80 años de reconocimiento legal como entidad cooperadora de la educación chilena. ¿Y qué les pareció esta primera nota? Un concierto inolvidable para estas 1500 personas aproximadamente que estuvieron en el gimnasio y por supuesto también para nosotros que tuvimos la posibilidad de compartir con ellos, de presentarlos y de estar en este concierto realmente de excelente calidad. Un cariñoso saludo para los básquetes, para todo su equipo, por supuesto para su productor y para todos quienes integran esta agrupación musical. Felicitaciones y el mejor de los éxitos para el año 2018, sobre todo para ellos. Ahora vamos a continuar con la revisión de notas. Quiero contarles que se realizó un seminario para educadoras de párvulo acá en la ciudad de Temuco. Los detalles están en esta nota que hemos preparado para conocer de qué se trató esta actividad educacional. La Fundación del Magisterio de la Araucanía a través del Departamento de Educación en conjunto con la Universidad Católica de Temuco organizaron el Seminario de Educación Parvularia 2017 bajo el lema Renovando Nuestras Aulas para Potenciar el Aprendizaje de Nuestros Niños y Niñas. A la jornada asistieron educadoras de párvulos y profesoras del primer nivel de educación básica las que fueron acompañadas por autoridades educacionales, directivos de la FMDA y representantes de la Universidad Católica de Temuco. Es la última actividad que realizamos como directorio y como Departamento de Educación. El tema principal o los tópicos importantes que se tratan hoy día son la articulación entre los niveles de prebásica y primer año básico y el juego como estrategia también de aprendizaje. Contamos con la participación de un gran número de educadores de párvulos en nuestra institución así que creemos que es un seminario bastante importante. Este es un seminario que está planificado para educadoras de párvulos y docentes del primer año básico 2018 en donde las temáticas principales son la articulación, el trabajo de habilidades y el juego como principal estrategia de aprendizaje en educación parvularia. En el seminario las expositoras abordaron temáticas relacionadas con habilidades cognitivas sociales, la articulación pedagógica y el juego como estrategia de aprendizaje. Lo cual apunta a poder llevar a las participantes a reflexionar respecto de su práctica pedagógica cómo están desarrollando las experiencias y cómo se pueden generar estos vínculos de articulación entre un nivel y otro. Temas y experiencias pedagógicas tales como planificar en base a las habilidades de los párvulos, estrategia de articulación educativa, aprender jugando con base en neuropedagogía y el juego como principal estrategia de aprendizaje en educación parvularia fueron las temáticas que las asistentes valoraron positivamente. En esta actividad de hoy día nos dan instanto a que nosotros tengamos esta vinculación del nivel parvulario con enseñanza básica, la cual nos interesa mucho para que estas estrategias sean realmente desarrolladas por los niños, cumpliendo con los objetivos que están planificados para ellos dentro del currículum. Ya dentro de la creatividad, la actualización, la modernización con los chicos, en los medios de comunicación, en los artículos audiovisuales. Estamos invitadas a compartir en este seminario de educación parvularia una experiencia pedagógica en relación a lo que es la articulación, donde ya se está realizando en la escuela, donde igual tenemos la base de haber realizado un diplomado de neurociencias. Donde se nos entregaron las herramientas, los conocimientos, y nuestra escuela ahora nos abre las puertas para que nosotros podamos compartir con nuestros colegas y además realizar algo tan importante que es la articulación entre el nivel transición con primero básico. En la jornada de capacitación, niños y niñas del nivel parvulario de la Escuela Monseñor Guido de Ramberga realzaron la actividad con una hermosa presentación artística, lo que fue reconocido con el aplauso de los presentes y la entrega de un recuerdo a sus educadoras. Cada semana nos juntamos a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile Televisión, también a través de nuestro canal de YouTube FMDA TV para revisar las notas, el material que hemos preparado con todo nuestro equipo del Departamento de Comunicaciones. Y quiero contarles ahora que tuvimos una hermosa experiencia durante el año 2017. se trató de un proyecto denominado Araucanía, Mar y Tierra. Es un proyecto artístico-cultural, es una obra y que fue presentada como cúlmine en el Teatro Municipal de Temuco. Los detalles están en esta nota que hemos preparado, donde les contamos quiénes participaron, de qué se trató esta actividad y qué queda para el recuerdo de la obra Araucanía, Mar y Tierra. Veamos los detalles. Una hermosa iniciativa artística-cultural impulsada por el fallecido bailarín Jaime Llori Osses junto a Josefina Troncoso Keimer se convirtió en realidad. Se trata de la materialización de la obra Araucanía, Mar y Tierra, proyecto que nace con la idea de ofrecer la oportunidad a niños y jóvenes de sectores sociales vulnerables de la región de acceder al mundo de las artes y la danza contemporánea. Con el financiamiento del programa de intermediación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la obra se pudo realizar gracias a la red Impulso, Arte y Educación, que se hace responsable del proyecto, la que está integrada por el Centro de Danza Contemporánea de Padre de las Casas, la Corporación Cultural de Temuco, la Corporación Cultural de Padre de las Casas y la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Bueno, de partida fue una experiencia, yo creo que única para los niños de media y de básica que participaron en esta obra. El segundo, esto de crear alianzas es muy bueno, es decir, nosotros nos invitó a participar de esta obra, el ballet de Jaime Llori, ¿cierto?, en la cual están involucradas otras instituciones y eso es bueno, es bueno crear alianzas, lazos, con este tipo de emprendimiento. Bueno, la obra Araucanía de Mar y Tierra se gestionó con la coordinación de cinco establecimientos educacionales de la Fundación del Magisterio. La gestión de la parte educativa fue lograr la asistencia de los alumnos de los establecimientos educacionales, que fueron cinco, como decía, y con una cantidad de 150 niños. Luego de varios meses de trabajos, ensayos y contantes viajes a las escuelas y liceos, se realizaron cuatro presentaciones, la primera en la ciudad de Lautaro, la segunda en Padre Las Casas, la tercera en Angol y la última presentación en el Teatro Municipal de Temuco. En todas ellas, el público se hizo presente en gran cantidad, reconociendo con sus aplausos la calidad de la obra y la actuación de los estudiantes. Creo que como experiencia para nuestros alumnos, les va a quedar siempre en el recuerdo. El haber participado con una orquesta de cámara en vivo, que tocó la música que ellos habían ensayado, estar participando en el Teatro Municipal, poner ahí sus pies, estar ahí donde tantos artistas de renombre se han presentado y que estén estos 150 niños, creo que es maravilloso. Se hizo un trabajo muy bonito, creo que se proyectó muy bien lo que es la Araucanía, lo que es su gente en el mar, lo que es su gente en la tierra. Y feliz, feliz que realmente nuestros alumnos hayan sido considerados en este proyecto. El elenco de la obra de danza contemporánea Araucanía Mar y Tierra estuvo integrada por la Compañía de Danzas Retazos, la Orquesta Filarmónica de Temuco, dirigida por David Aima, y los estudiantes de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, pertenecientes a los complejos educacionales Padre Oscar Moser de Padre Las Casas, Padre Nicolás de Vilcún, Monseñor Guillermo Jal de Pitrusquén, la Escuela San Andrés de Cura Cautín, y la Escuela 8 de Vilcún. La presentación final de la obra cumplió con los objetivos propuestos, con los objetivos que se plantearon, donde maravillosamente se pudo mostrar una puesta en escena con resultados maravillosos que estuvieron en todos los medios comunicacionales, y los alumnos aprendieron a la vez disciplina, aprendieron a sociabilizar con los otros compañeros, y así lograr el resultado que se vio en el Teatro Municipal. No, el resultado fue espectacular. Yo tuve la oportunidad de verlo en tres lugares, y fantástico, los niños aprendieron mucho, se notó una disciplina por parte de ellos, se notaba una fuerza interior que tenían, bueno, que le sacó también la Josefina y su equipo. La historia que se representa en esta obra fue escrita por el poeta Guido Eitel, y trata sobre una erupción volcánica que obliga a un grupo de jóvenes pehuenches a emigrar de la cordillera en una larga travesía para llegar al mar. Por el camino conocen nuevos lugares, gente, y florece el amor antes de llegar a conocer la inmensidad del mar, que les espera con grandes sorpresas. Quiero, estimados amigos, agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por los buenos comentarios, por las buenas vibras, por todo el apoyo que nos han brindado durante estos 10 años, a todo el equipo y especialmente a quien les habla, que ha tenido la posibilidad de conducir este programa, y por supuesto desearles que lo hayan pasado muy bien durante estas fechas, estas fiestas de Navidad, este año nuevo que ya está junto a nosotros, y sobre todo desearles que el año 2018 sea pleno de éxito para cada uno de ustedes. Nosotros ahora queremos seguir revisando las informaciones. Al término del año 2017, hace algunos días se desarrolló en Vilcún una gala artístico-cultural de los liceos de nuestra institución. Estuvo bastante hermosa y los detalles están en esta nota que hemos preparado para que usted conozca de qué se trató este encuentro artístico-cultural. Los estudiantes de enseñanza media de los liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se sumaron a las celebraciones de los 80 años de vida legal que este año 2017 ha conmemorado la FMDA. En la ciudad de Vilcún, en el gimnasio del Complejo Educacional Padre Nicolás, se llevó a cabo la gala artístico-cultural 2017. Ante la presencia de autoridades y el público asistente, se presentaron los números artísticos de la Escuela Santa Cruz de San José de la Mariquina, que mostró el trabajo musical realizado por dos grupos instrumentales. El Liceo Técnico Femenino de Concepción, a través del grupo folclórico Pucará, presentó dos danzas folclóricas, un homenaje a Violeta Parra y un cuadro nortino de danzas caporales. El Liceo Santo Cura de Ars de Máfil, por su parte, presentó un grupo de rock y el Complejo Educacional Padre Nicolás puso en escena un cuadro mapuche a cargo del grupo de danzas del liceo, que fue el anfitrión de esta gala artístico-cultural. Bueno, los jóvenes tienen una calidad extraordinaria con respecto al manejo de los instrumentos y esto se ha venido encreciendo porque todos los años hacemos estas galas y se ha notado cómo se han superado durante estos años. Parece increíble esta actividad, ya que muchos niños pueden demostrar el arte que hay en esta zona y de todo Chile. Les cuento increíble que los niños se puedan expresar. Eso me llama mucho la atención y que puedan participar todos. Me parece muy bien que se puedan dar estos espacios para difundir el arte, tanto como musical y artístico. Esta gala 2017 de celebración de los 80 años de la Fundación del Magisterio de la Araucanía fue presenciada por estudiantes de la Escuela 8 de Vilcún y alumnos del Complejo Educacional Padre Nicolás y cada uno de los liceos que presentó sus hermosos números artísticos recibió por parte de los organizadores y de la FMDA un reconocimiento y un recuerdo por su destacada actuación. Y llegamos a la revisión de nuestra última información. Es una nota que nos ha preparado Fernanda Castillo para conocer algunos antecedentes y sobre todo las reacciones de lo que ocurrió en la Escuela San Juan de Maquiehue. Ya tradicionalmente se desarrolla una muestra artístico-cultural, una muestra folclórica, antes de culminar el año escolar, en este caso el año 2017. Y por supuesto aquí están los detalles de esta nota en el siguiente informe. Una nueva versión de su tradicional muestra folclórica llevó a cabo la Escuela San Juan de Maquiehue, a la que llegaron nueve delegaciones de escuelas aledañas a presentar sus cuadros de danza folclórica junto a la Escuela Sede. Yo quiero felicitar la participación de todos estos niños, la organización y realmente estamos haciendo inclusión, donde estamos incluyendo todos nuestros colegios y también colegios que no son de la institución. Esto hace que nuestros niños vayan creciendo, se vayan desarrollando y vamos sacando todas sus potencialidades que ellos tienen. Así que felicitaciones al director que organizó, a don Emelcio López y también a todos los colegios que han participado y que ojalá estos se sigan haciendo las alianzas en donde nuestros colegios puedan tener una comunicación y nuestros alumnos también puedan tener una integración de este tipo. Bueno, la actividad de nosotros la llevamos realizando ya hace 17 años junto al equipo de profesores y colegios vecinos que nos acompañan todos los años, porque sin ellos no sería posible esta muestra donde los niños disfrutan, se conocen, una muestra recreacional, una muestra artística, donde los niños aprenden a compartir, a convivir, a socializarse con otros compañeros y también a elevar su autoestima. Hoy día vinimos a este encuentro folclórico con 12 estudiantes. Este es un encuentro que reunió varias escuelas, considero que está muy bien organizado, hubo números muy bonitos donde se veía el trabajo de los profesores con sus estudiantes y a la vez, cierto, la oportunidad de que los estudiantes de las otras escuelas también conocieran la diversidad de folclórico que existe no solo en Chile, sino también a nivel latinoamericano. Y hoy día nos encontramos en la Escuela San Juan de Maquíguen compartiendo del encuentro folclórico que hacen cada año, donde aceptamos gustoso la invitación que hizo Nemesio López, director de San Juan, donde como colegio trajimos dos bailes, una juta y una representación de la zona central, de zona huasa. El encuentro me pareció bien organizado. Ya es cuarto año que participamos y acompañamos a la Escuela San Juan. Además, se nota la preocupación de los colegas, del director, por gestionar su encuentro, preocuparse de darle una colación a los jóvenes, amor a los profesores. Así que, felicitaciones a la Escuela San Juan de Maquíguen. Con 17 años de trayectoria, esta actividad cultural, que data del año 2000, se posiciona como uno de los hitos importantes en el calendario anual de la FMDA. Y bien amigos, después de haber revisado esa última nota y por supuesto un cariñoso salud y recuerdo para todos los profesores de la Escuela San Juan de Maquíguen, para los alumnos y por supuesto extensivo a través de ellos para toda la comunidad de la Fundación de Magisterio de la Araucanía, deseándoles un feliz año 2018 y esperamos que estas fechas de Navidad hayan sido también muy interesantes, muy importantes, que el espíritu de la Navidad, el espíritu del nacimiento del niño Dios haya sido efectivo en cada corazón de ustedes. A nombre de todo el equipo del Departamento de Comunicaciones de la FMDA, queremos agradecerles por habernos acompañado durante este año 2017 y durante estos 10 años en que hemos estado junto a ustedes, desearles los mejores éxitos, los mejores parabienes y si Dios lo permite, nos volvemos a juntar la próxima semana y por supuesto en las próximas oportunidades. Muchas gracias, pásenlo muy bien, hasta pronto amigos. Fundación del Magisterio de la Araucanía Presentó Ventana Educativa FMDA curso de Monstruo de la Araucanía Gracias por ver el video.